Como oportunamente le informamos de este aparatoso accidente sobre Avenida Revolución del Eje 5 Sur San Antonio, este choque donde se ven involucrados tres vehículos, entre ellos una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y donde lamentablemente una persona ha perdido la vida. La zona se encuentra todavía acordonada, hay unidades de emergencia, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se dan a la tarea de agilizar la circulación en todo este perímetro. También ha llegado ya personal del Ministerio Público quien tomará conocimientos y trasladará el cuerpo de esta desafortunada persona hacia la agencia del Ministerio Público correspondiente. Mientras tanto, reiteramos, los problemas viales continúan en todo este perímetro. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.